Buenas, buenas, buenas tardes. Pero qué programón nos espera y los espera a ustedes en el día de hoy, ¿verdad? Claro que sí, qué presentación, compañera, como si hicieras tele de toda la vida. Increíble, ¿eh? Sí, hace un par de meses. Un par de meses. Y a veces uno se olvida, digo, para ser nueva conduciendo, arranca los programas, pero con una energía y con una frescura, lo que está necesitando la televisión uruguaya. Lo tenés acá, en TV Ciudad, miramos este video, precioso. Pero es verdad, hablás con palabras verdaderas porque es un gran programa que tenemos hoy. Y ¿sabés qué me encanta? Que hoy es martes e igualmente, poco a poquito vamos ganando ahí esa parte del estudio, igualmente tenemos música en vivo. Claro, sí. ¿Y qué dos? ¿Y qué dos? Dos que arriman gente. Dos que empiezan a bajar las autoridades del canal, empieza a bajar la gente, a chusmear, ¿viste? No, no, vengo a ver el programa hoy porque... Sí, porque ustedes no los veo hace tiempo. Bueno, van a estar el pitufo Lombardo y el flaco Castro acá con su dúo porque se van a estar presentando con el espectáculo popular que ya lo vienen haciendo hace un par de añitos. Claro que sí. Van a estar en la trastienda el 16 de septiembre. Así que van a estar tocando unos temitas y vamos a estar charlando con ellos. Aparte con este espectáculo anduvieron en Argentina, pero anduvieron hace poco en Nueva York y mañana. ¡Ay, qué cogote! Y escúchame, te va a tocar correr la mesita. Lo dejan acá. Y están acá, lo tenemos nosotros. Te va a tocar correr la mesita de luz porque te vas a emocionar, vas a querer tirar un pasito, vas a querer cantar. Total. Porque es lo que genera un repertorio increíble, una hora y media de show. Tremendo murguero, Pablo Silvera, una calla bárbara. Buscando, no puedo usar, si hay traje no puedo usar con gorros. Eso no, porque se te achatan los pedos. Se achatan la mota y no queda bien. Pongamos un poco de orden que después... Igual dice que ganas altura, ¿no? Para los gorros. Sí. Qué bien, ya te lo voy a cobrar eso. Te lo voy a cobrar. Bueno, también venimos, vamos a tener notas a presentar. Hoy no vas a ser el más pequeño. ¿Podemos salir de acá? Sí, pero... ¿Me podés sacar de acá? Perfecto, te estaba contando. Mirá, que tenemos nota, porque nos traemos una nota que hizo More, estuvo en la sala Camacuá, hablando sobre la obra Las Gaviotas. Una obra para niños, preciosa, que habla también sobre el cuidado del medio ambiente. Está bueno por donde lo agarra. De otros temas. La nota no es en la Camacuá, la obra es en la Camacuá. Ah, es verdad, tenés razón. Sí, viste que a veces pasa uno y dice vamos a la Camacuá y es donde están ensayando. Exacto. Y después va a estar Diego Martini conversando con Kiko Greco, que están por hacer un espectáculo con Piero D'Atole. Es verdad. Piero, Pietro. Piero D'Atole. Ahí está. Papando Mosca, entonces es un espectáculo de impro que hacen los dos, cuentan historias y eso, son muy divertidos ambos. Va a estar bueno, así que bueno. En Magnolio Sala, un show que lo arma la gente, que lo arma el público, por eso cada función es diferente. Les hacen preguntas a la gente y a partir de ahí se realiza toda una obra que dura una hora, pero la obra nace en el momento. Y sí, porque si no, no sería un espectáculo de improvisación. Muy bien. Paz, qué duro va a ser hoy. Paz, ya bien. Hoy va a estar. Bueno, y vuelven los Vox Pop, que hacía tiempo que no teníamos Vox Pop, así que More también salió a la calle para saber, bueno, cómo está, cómo está el tema de la seguridad, cómo lo siente la gente, cuál es la percepción que tenemos. Amore, hoy la vamos a tener que pagar extra. La verdad que sí, así que bueno, quédense ahí porque en minutitos vamos a estar escuchando la opinión de la gente en la calle. Muy bien, ¿y qué vamos a estar escuchando a partir de unos instantes? ¿La voz de quién? ¿O me estoy olvidando de alguna nota? No te estás olvidando de ninguna nota. Para nada. Para nada. Que me quedaste mirando así. Me hiciste pensar porque yo en un momento decía, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Y la vi atravesar las cámaras y miraba y decía, ese color oro en el pelo, miraba, eso que brilla, esa alegría. ¿Quién trae esta energía al estudio, al canal? Y ahí alguien preguntó, ¿esa rubia quién es? Es Nati Nogués. ¿Todo bien? Oh, los rizitos de oro. ¿Rizitos de oro? ¿Qué belleza eso? Sobre todo rizitos también. Oro, oro en ningún lado. Por acá te voy a hacer... Pero es como yo te veo, debe ser la luz, la luz, la energía que irradiás. Pero bueno, no todo lo que brilla es oro y pueden brillar otras cosas. Totalmente. ¿No? Bueno, yo lo que quiero es presentar acá un reclamo porque ustedes hablan, 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 y después cuando llego yo... Sí. Tenés razón, tenés razón, hoy nos divagamos. O sea que hoy te vamos a dejar un poquito más. Hablan con la producción. ¿Qué? ¿Qué? Perfecto. Ahora te... Luciana como loca, como loca. Bueno, se aprobó el proyecto de ley de eutanasia en la Comisión de Salud de Diputados. Esa es como la gran noticia de hace un ratito, además, de este mediodía. Después hubo una conferencia de prensa con quienes estuvieron en contra, varios legisladores del Partido Nacional y de Cabildo Abierto. Y a favor de este proyecto, quienes lo votaron, que son los diputados y diputadas del Frente Amplio, del Partido Colorado, del Partido Independiente. En fin, lo que dicen es que, y según dicen, algunos, algún legislador del Partido Nacional que no integra la Comisión de Salud, también estaría a favor. O sea que entienden que se va a aprobar este proyecto de ley finalmente. Recordemos que es un proyecto al que se llega unificando el primer proyecto de ley que se presentó en 2020 por parte del diputado del Partido Colorado, Pepa Asquette. Y se une al Frente Amplio, o el Frente Amplio presenta un proyecto que es un poco más amplio. Entonces se unificaron ambos proyectos y así es que se logra o se lograría que se aprobara. Y eso sería, pondría a Uruguay en un lugar también de vanguardia, porque en el mundo son pocos los países que tienen eutanasia legal. Con, unos por un lado dicen que no están todas las garantías dadas, otros dicen que sí, que hay garantías para la población, que se saca un poco el foco de los médicos y siguen el derecho de las personas. Pero bueno, habrá que ahondar muchísimo en lo que dice definitivamente, en lo que va a decir definitivamente este proyecto, porque puede ser que le hagan alguna modificación cuando ingrese a las cámaras y se vaya a votar, si es que finalmente se vota. Hasta que no esté, no sabemos, pero bueno, este es un paso sumamente importante que se dio hoy, así que este será uno de los grandes temas de la edición central de MB Noticias. Seguimos con el caso Marcet. Marcet, la bancada de senadores del Frente Amplio, resolvió ayer hacer un pedido de información pública a Cancillería, porque les quedaron a ellos muchísimas dudas luego de la interpelación a los ministros del Interior y de Relaciones Exteriores. Entonces van 15 preguntas, sobre todo a Cancillería, que buscan saber, bueno, cuándo Bustillo tomó conocimiento de Sebastián Marcet y de sus antecedentes, cuándo es que se tramitó este pasaporte, si realmente esta cónsul en Dubái fue a la cárcel a tomar sus huellas o no. O sea, varios aspectos, la reunión de la vicecanciller con Balbi, el abogado de Marcet, bueno, en fin, algunos aspectos que a ellos les quedaron abiertos, que ellos tienen dudas, que consideran que no fueron satisfactorias las respuestas de los ministros, y a su vez, 13 legisladores del Frente Amplio le piden al fiscal de corte, que inició una investigación sobre el caso Marcet, que tenga en cuenta varias de las preguntas de la interpelación, o de las respuestas, las preguntas y las respuestas de la interpelación en esta investigación que está haciendo Fiscalía. Eso, este tema, caso Marcet, que sigue y sigue y va a seguir, evidentemente, por un buen tiempo. Y Julieta, hoy Julieta Núñez Tomás nos trae como tema los recursos de amparo de medicamentos de alto precio. Estamos escuchando permanentemente, por supuesto que habló con Juan Sereta, con el abogado del consultorio jurídico de Facultad de Derecho, que todo el mundo lo conoce, este es uno de sus grandes temas, los recursos de amparo por medicación de alto precio, también en temas de vivienda, en otros temas también está presente, pero incluso sacó un libro del que va a hablar hoy Julieta, pero hay cifras récord, o sea, un ejemplo, pasó de 51 recursos de amparo en 2016 a 1024 en 2021, esto solamente para el Fondo Nacional de Recursos, porque también hay recursos de amparo para el Ministerio de Salud Pública. Ahora están mucho más unificados, el Ministerio acompaña los recursos de amparo del Fondo Nacional de Recursos, pero son muchísimos, la amplia mayoría, casi un 90% de medicación oncológica, y bueno, hay que ver, obviamente, cómo resolver esta situación. Desde el Fondo Nacional de Recursos dicen que están sumamente preocupados porque se va a desfinanciar el fondo, o sea, porque son además medicamentos carísimos, entre otras cosas, o muchos de ellos no están incluidos por esta razón. Entonces, tener que pagarlos para, cuanto más recursos hay, imagínense, 1024 de medicamentos, que en algunos miles y miles de dólares, creo que algunos llegan al millón, entonces, es una erogación altísima, son muchos millones de dólares por año que paga el Fondo, que paga el Ministerio de Salud Pública, y bueno, habrá que encontrar una solución, pero ese es uno de los... Con el informe de Julieta. Es el gran tema, informe de Julieta Pará. Así que los invitamos a acompañar. Muchas gracias. Muy bien, a las 7 estaremos allí. Bien. Excelente. Muchas gracias. Decían que yo sigo atenta acá, como varios compañeros que llegaron a ver las entrevistas hoy. Y ya les robamos un... Bueno, no, 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 porque es un compañero de todos. Ah, sí, por supuesto. Es de ellos y nuestro también. Sí, sí. No nos lo roben del todo. Va a estar acá, por acá, por acá, paradito. Diego Martini, nuestro compañero Diego Martini, que en este momento... ¿Por dónde andás, Diego? Buenas tardes. Hola, no, Pablo y Nati, ¿qué andan por ahí? ¿Cómo les va? Bueno, estamos medianamente cerca ahí del canal, porque estamos acá en Pablo de María, en la Sala Magnolio, porque el próximo viernes se va a estar presentando el espectáculo de impro Papando Moscas, y estamos con sus protagonistas por acá, que no están Papando Moscas, están bastante concentrados, bastante metidos, Piero Gatole y Enrico Greco, Kiko Greco, bueno, que nos acompañan y nos van a hablar de qué trata este Papando Moscas. Bueno, primero que nada, muchas gracias por permitirnos difundir esta obra en la cual estamos trabajando desde el principio de año. ¿Vos cómo andás, Kiko? Yo ando muy bien, muy bien, por suerte muy bien estoy. Gracias, gracias. Me gusta esto porque me agarraste un paso a mí, ¿viste? Ya me sirvió, me sirvió. Bueno, Papando Moscas, un poco, como decías vos, es un show de improvisación. Lo que quiere decir es que nada de lo que sucede en el espectáculo está guionado. Quiere decir que hacemos funciones únicas e irrepetibles. Hay gente que la ve más de una vez porque no puede creer que se ha improvisado de verdad. Entonces eso es un show donde a partir de una conversación con el público, nosotros creamos historias ahí frente al público. Qué lindo eso que decís, Piero. Sí, sí. Me gustó mucho. Bueno, lo tengo... Crear historias es puro. Para reír, decimos siempre que se queden tranquilos, que es muy importante, que no hacemos pasar a nadie, no hacemos pasar mal a nadie. No bajan y dicen, a ver vos, no, no, no hacemos subir alicina. Es algo interesante, diferente de ver dentro de la impro. ¿Cómo se da eso del intercambio con el público? ¿Cómo el público los hace a ustedes tener que improvisar a partir de lo que ellos les dicen, les piden? Sí, nosotros generamos como un clima de bastante confianza enseguida, o lo intentamos, y a partir de ahí hacemos un par de preguntas que se anime a responder. Son preguntas muy sencillas, como si una vez te mudaste, qué te llevás siempre, cosas así. A medida que nos cuentan, nosotros hacemos un resumen de las cosas que nos dijeron, y a partir de ahí pensamos unos 15 segundos y empezamos a armar algo. ¿Qué pasa arriba del escenario cuando hay que improvisar? ¿Qué destrezas hay que tener? Bueno, nosotros trabajamos el lenguaje de la improvisación hace muchos años, y también nos gusta aclarar esto que improvisar no es pasar y hacer cualquier cosa, sino que hay determinadas reglas. Es lo que hacemos cualquiera, nosotros es un asado, ahí hacemos cualquier cosa, no es eso. Para diferenciar la improvisación del asado y de la vida, nosotros estudiamos estas reglas y nos formamos, los dos somos actores egresados de una carrera de actuación, y nos metimos en el mundo de la impro a aprender y a profundizar en esas herramientas que hoy nos permiten poder llevar adelante una obra de espectáculo los dos juntos improvisando, justamente. Y creo que lo que nos tiene nosotros allá arriba mucho es que nos conocemos mucho, porque hace más de 15 años que improvisamos juntos, y creo que eso nos ha regalado un poco esa conexión que es difícil de obtener, ¿no? O sea, que solo el tiempo te la da, ¿no? O Messi y Suárez en el Barcelona, más o menos. Exactamente, exactamente. Yo sería Suárez, claramente. Bueno, no me pongo triste de ser Messi, ¿eh? No, y lo que más tiene la impro es esto de escucha, y me parece que es algo que es muy bueno, es como el perder el miedo al fracaso, que es como algo que más te sirve para la vida, y entonces, con Piero vamos, estamos los dos ahí, el público dijo lo que dijo, y no tenemos como un miedo de decir, bueno, si sale cualquier cosa, va a ser un tesoro, que lo vamos a agarrar y lo vamos seguro a pulir y algo va a salir. Digamos, Kiko, que ya el público cada vez está más habituado a esto de la impro, ¿no? Sí, cada vez hay más cosas. Nosotros cuando empezamos, claro, nosotros nos reíamos, pero casi no había YouTube, entonces no había ni para ver muchas cosas, y había como un formato de impro que se hacía de alguna forma. Después, en un momento hicimos Match, que es formato deportivo, después hicimos un foro de juegos que se llamaba Imprevisto, que era esto, otro formato que es foro, impro deportiva, impro de competencia, impro no sé qué, ahora un long form, y la gente ahora te pide, ah, bueno, voy a ver impro, pero ¿qué es? ¿Es deportivo o no? Hubo una educación en el público que está genial. ¿Qué tiene de particular esto de que sean dos los que improvisan? Porque, bueno, en otros de los espectáculos que han estado ustedes, o son cuatro o son hasta algunos más, y te da esa posibilidad de, bueno, que si no se te ocurre algo a vos, o si no te da, tenés algún compañero que te respalda y te hace el dos. Incluso cuando he visto, ustedes hacen hasta de objetos, le hacen de puerta, de mesa a algún compañero. ¿Qué pasa cuando son dos? O sea, que es uno o el otro. Está buena la pregunta porque fue un gran desafío para nosotros. Ninguno de los dos había estado en un espectáculo que fuera una dupla, y la verdad fue un gran desafío porque tenemos que estar súper atentos los dos, metidos en la historia, no nos permite descansar y no nos permite distraernos. Porque fíjate que cada dato en la improvisación es muy importante. Pues si él dice su nombre y yo estoy justamente papando mosca, mirando o pensando en lo que voy a comer después. Lo tirá para que vos hagas el vagar. Eso. No podemos, terminamos muertos. Terminamos muertos, de verdad, termina la función y parece que corrimos una maratón. Sí, y además no tenemos nada. O sea, somos nosotros dos y dos sillas. No tenemos ni accesorios de vestuario, ni algo de escenografía, no hay un apagón, un cambio de música que decís, bueno, acá acomodamos. Empezó, una hora y veinte, hasta que termina. La productora en un momento nos dijo si queríamos tener una mesita con agua y le dijimos, ¿para qué? No tenemos tiempo de tomar. O sea, de verdad no tenemos... ¿Para eso? No, para eso. No salimos de escena. Estamos ahí. Tal cual. Bueno, para cerrar, vamos a ver los detalles. Viernes, acá en Magnolio, que queda acá en Pablo de María y San Salvador, veintiuna horas, ¿cómo se compran las entradas? ¿Cómo se adquieren? Me dijeron que le pregunté a Enrico, porque Piero está papando. No puede ser cualquier cosa, es por ti cantel, todo lo que eso implica. Entra desde su celular, desde su computadora, tablet y compra la entrada. Exactamente. Bueno, y ahora sí, para cerrar, yo les pedí a ver si se les ocurría algo de alguna de las dinámicas de improvisación y cuál me sugirieron de hacer. Vamos a hacer así, vamos a ser nosotros una única persona, o sea, vamos a jugar como que somos uno solo, vamos a hablar a la vez, y tú nos vas a entrevistar. Pero vamos a entrevistar, vas a entrevistar a un personaje ficticio. Para eso te vamos a pedir que nos inventes una profesión. Quizás pensá en alguien que te hubiese gustado entrevistar, una profesión, ¿qué puede ser? Un director de películas triple X. Bien, perfecto, para esta hora. Perfecto, vamos a ser un director de películas triple X y una característica de la personalidad nuestra. Me lo imagino un poco agrandado, aporteñado, digámosle. Perfecto, una persona de mucho ego. Si quieren pueden hacerlo como un porteño también. Perfecto, bien. ¿Cómo se llama? ¿Lo dicen ustedes? ¿Lo digo yo? ¿O se los pregunto ahora? Sí, lo vamos a entrevistar. Bueno, bueno. Bueno, compañeros, nos encontramos acá en Magnolio Salé. Estamos con Ezequiel S, que es director de películas triple X. ¿Cómo estás, Ezequiel? Muy bien, Bárbaro. Gracias por la pregunta. ¿Qué implica la profesión de dirigir películas triple X, justamente? ¿Qué particularidades tiene? Es una carrera muy difícil y penetrante. Sí, sí, muy penetrante. ¿Cuántas películas has filmado ya? Vamos, varias, como cuarenta y dos, más o menos. ¿Qué sentís cuando estás filmando las películas? Mucha responsabilidad y también sentimientos. ¿Qué tipo de sentimientos, por ejemplo? Excitación, alegría, formosidad. Bueno, les agradezco. ¿Algo más que quiera decir Ezequiel? Sí, sí. Vos estás actor porno. No, no. Bueno, estoy a las órdenes, cualquier cosa. Estás contratado. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Y con Ezequiel y con Enrico y con Piero nos despedimos. Recuerden, acá Papando Moscas, en Magnolio Sala, el viernes a las 21 horas, centrada en Ticantel. Nos vemos, muchas gracias. Chau, chau. Muchas gracias, Diego. Saludos. Qué bueno, ¿no? Aparte, claro, la escucha tienen que tener, porque podrán tener algo más o menos, viste, ahí, pero igual tenés que ver que este propone el otro y adivinale la palabra que va a decir. ¿Qué es decir? No nos va a salir. Fue muy divertido, y bien Diego que lo dio todo, qué increíble, bien ahí. Bueno, como habíamos anunciado, salimos a la calle a hablar con la gente. Vuelve algo que hacía mucho tiempo que no volvía, que no venía. Recuerdo cuando hacían mis primeros programas acá, me llamaron la atención, me nunca había escuchado la expresión Vox Pop. ¿No? Mirá. Un Vox Pop sobre la seguridad. ¿Cómo está la seguridad de Montevideo? Perfecto. Vemos qué dice la gente. ¿Qué opinión tenés sobre la situación en seguridad de Montevideo? Horrible. Horrible, horrible. Para mí podría ser mejor, por ser una ciudad pequeña, como muchas cosas que se podrían resolver. La ciudad de Buenos Aires es más segura que Montevideo. Hay muy poca policía también, muy poca presencia policial. No, muy básica. Siento que tendría que haber más seguridad. Es complicado porque en todos los barrios pasa algo, y creo que es difícil que se pueda controlar. Yo me siento seguro. Siento que la policía hace ese trabajo, pero si oigo, ya te digo los noticieros y eso, oigo otra cosa. Todo lo que antes se criticaban y juzgaban cómo pasaban las cosas antes, se les está yendo de las manos la cuestión. Y se está haciendo cada vez más difícil. Están pasando cosas, cada día más asesinatos, cada día más situaciones de robo, situaciones de violencia. Y que, bueno, hay que hacer, tenemos que buscar el cambio que tantos pedían, es el cambio que deberían de tratar de hacer ahora también, y no seguir estirando y estirando las cuestiones. Por ejemplo, me han robado y nunca hay nadie circulando, o sea, nunca hay nadie. Y estaría bueno como que haya más gente. Más que nada combatiendo el tema de tratar de erradicar lo que es, sé que es muy difícil, es utópico, pero el tema de la gente en situación de calle, porque eso y el tema de las drogas también, está siendo bastante bravo y complicado, y es lo que finalmente termina siendo que se generen los demás conflictos. Yo ando con miedo en la calle, ando con miedo, ya donde veo uno o dos medios extraños, ya me pongo tristeza, pero nunca me ha pasado nada, por suerte, pero estás viendo todos los días cosas horribles. Y acá realmente en Montevideo me siento segura, realmente nunca me pasó nada. Es mi realidad, capaz que no es la realidad de todo, pero es mi realidad que nunca me sentí inseguro en la calle. Por ser una ciudad pequeña y históricamente muy segura, la verdad que no es buena la seguridad. Nosotros tenemos un kiosco y nos han robado en el kiosco. A ella la apuntaron con un arma, a mi hija, que estaba embarazada. Horrible es, la verdad que horrible. Seguridad ninguna. Todo el mundo anda como loco en la calle. Te intentan robar, te intentan sacarte algo, y viste cómo es, están lastimando a cualquier persona para sacarle dos pesos. La policía que anda acá, anda a caballo, anda caminando, y hay gente durmiendo en cualquier lado. Y lo uno de ellos es, yo qué sé, que se levanten. No, hacen que no lo ven y siguen teniendo. La verdad, a mí no me ha pasado nada, pero tampoco miro televisión, no tengo ni idea de cómo está la seguridad. Pero nada, yo qué sé, siempre fue medio bravo. Vivo en Peñarola, así que imaginate todo lo que pasó todos estos meses pasados, con el tema de las bocas de Pastabase y todo lo demás, homicidios que hubieron. Y después, viste, quedás como con miedo, porque es un barrio, por ejemplo, el nuestro, que es de gente trabajadora, nunca pasó nada de este tipo de cosas. Y no vemos que estén haciendo muchas cosas. Y son medidas que tienen que tomar serias, yo qué sé, en narcotráfico, pero a nivel mayorista, digamos, internacional. No creo que sea cerrando las bocas de Pastabase, pero está angustiante. Para los que vivimos hace años en Montevideo, está angustiante, genera angustia. Ver la juventud, cómo se está muriendo, genera angustia, es angustiante. ¿En qué parte de Montevideo vivís? En el Prado, y en el Prado mismo, así como está, me han robado varias veces. En mi casa me la acoparon más de siete veces, me han sacado de todo, con mi hermana chica adentro. Porque llamás a la policía y te demora más de 30 minutos, y cuando llegan ya no hay nadie, ya te robaron todo. A mí, puntualmente, saliendo del trabajo, dos delincuentes se me acercaron, me arrinconaron en una parada y, bueno, me sacaron todo. El celular, la mochila. En Punta Carretas. O sea, un barrio que se supone que no pasan esas cosas, bueno, sí pasa. Puntualmente llamé al 911 y me dijeron que a esa hora no iba a acercarse ningún móvil que tenía que yo trasladarme a la primer seccional cercana que tuviera. Lo que vi fue falta de atención a la víctima. Lo veo en los noticieros que en los barrios alejados es embromada la cosa. Un poco con la conducta, un poco con educación y un poco con más policía. No hay otra. En el mundo es así. Digo, nunca me pasó nada porque soy de pueblo y está, pero algún día, bueno, puede pasar algo y es como todo. Cuando toca, te toca, yo qué sé. Y nada, viene a raíz de la pobreza, entonces, no sé, necesitamos más trabajo, más todo. Me toca de cerca porque yo soy docente y estoy todo el tiempo con alumnos y todo el tiempo estamos recibiendo noticias y sí, me toca de cerca y es angustiante, me genera angustia. La violencia está instalada en la sociedad y más con la crisis económica que se profundizó. Cuando hay una crisis económica nosotros vemos, por ejemplo, en los liceos se ve profundizada la crisis. A veces se sentís insegura y a veces no, depende del momento en que esté viviendo el país, depende de cómo esté la gente, no sé, nunca siento, al menos yo nunca sentí, y me sentí inseguro en la calle, pero lo que me gusta es la televisión y todo, como que hay mucha inseguridad que realmente a veces no es así. No me había pasado a mí que estar inseguro. Para la seguridad tiene que cambiar la gente, porque la gente está mal, de la cabeza, parece. La educación sirve, la educación incide en los alumnos, pero la educación no puede con todo. Cuando hay una crisis económica fuerte y la gente no tiene trabajo y no hay expectativas, no se puede con todo. La crisis económica los educadores no la vamos a solucionar, la crisis económica se profundiza por los años. Bueno, variado. Mis visiones variadas. Totalmente. El tema de seguridad, ¿no? Están los que hablan de que está solo en la tele, los que le han pasado cosas. Sí, sí, pasa siempre muchas veces por un caso personal, después algunos análisis un poco más sociológicos, ahí hubo de todo. Gente que como no está atento a lo que sucede, parece que no pasa absolutamente nada. Así que, pero hacía tiempo que no salíamos a la calle. Sí, hacía un montón. Un poco de preguntas. Bueno, nosotros... ¿Nos vamos a una pausa? Ah, sí, acá el guión dice corte. Es verdad. Entonces, ¿puedo mandar la pausa? Por favor. Bueno, muchas gracias. Nos vamos a una pausa. En el próximo bloque va a estar More con una nota por la obra de Teatro Las Gaviotas y después tenemos el placer de la música en vivo de la mano del Flaco Castro y del Pitufo Lombardo. Así que me imagino que no se van a ir de enfrente de la pantalla. Y arrancamos el segundo bloque con buenas noticias, porque tenemos buenas noticias para ustedes. Sí, claro, para los que nos están viendo. Porque vamos a sortear entradas. Porque se viene una nueva fiesta de Cumbia Club en la sala del museo, que es el próximo 15 de septiembre. Y acá en Miramonte Vido vamos a estar sorteando dos entradas dobles para que puedan ir a mover bien las cachas y pasar la bomba. Y les cuento que esta vez Cumbia Club recibe a Edito Arquero y va a estar Martín Buscaglia, pero como DJ. Abriendo la noche. Su DJ set abriendo la noche y después calienta cama que remata la fiesta. Divino, pero vos tenés, vos tenés, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? A ver Pablo, ¿cómo hago? ¿Qué hashtag pongo? ¿Cómo es? Está, te cuento. Primero, seguís arroba Miramonte Vido, arroba TV Ciudad y arroba el Club de la Cumbia. Perfecto. Siempre me pregunto, ¿se dice el arroba adelante? ¿O ya se da por entendido? No sé, yo soy una persona mayor. Yo también, por eso no que sé, W, H, T, T, P, X, E. No, por eso, bueno. H, T, T, P, W, W. Seguí a Miramonte Vido, seguí a TV Ciudad y seguí al Club de la Cumbia. Después, contanos con quién irías. ¿Con quién irías? Yo contigo. Ah, están divinas. Y después compartís esta publicación en tus historias. El lunes 12 anunciamos a los dos ganadores que estarán entre todos los que cumplan los tres pasos. Perfecto, así que estuvieran atentos, ¿no? Cumplan los tres pasos y se pueden llevar entradas dobles para ir al Club de la Cumbia el próximo 15 de septiembre en la sala del museo. Divino. Y ahora vamos a ver esta hermosa nota que nos trae More. ¿Cómo fueron los inicios de esta historia de las gaviotas? Bueno, en realidad empezamos, ella y yo, que somos hermanas, con muchas ganas de trabajar en algo juntas y sabíamos que queríamos que fuese algo para niños, porque además trabajamos con niños, somos educadoras. Y bueno, y buscándole la vuelta a que empezó a surgir la idea de que fuese una temática que nos importara a nosotras mucho y que la lleváramos a la práctica, que tenía que ver con esto del consumo excesivo en unión al daño ambiental. Que yo ya lo venía procesando como madre, de ver la cantidad de pañales que se tiran y bueno, está. Y ahí empezamos a investigar un poquito, surgió la idea de que fuesen animales, porque además queríamos de alguna manera cuestionar las prácticas humanas y nos parecía que en ese sentido que los personajes fuesen animales iba a ayudar muchísimo a rarificar, nada, cotidianidades de nosotros. Y ahí surge la idea de que fuesen aves, aves marinas, todavía no lo teníamos muy claro al principio y cuando definimos que fuesen gaviotas, empezamos a investigar, vimos que había tipos de gaviotas y ahí ya requirió una investigación. Nos contactamos con unos biólogos, uno de ellos es Javier Lenzi, que hizo varios trabajos de investigación en la isla de las gaviotas y bueno, y acompañó, tutorió, tesis también en relación a estas aves marinas, que aparte son muy típicas de nuestras costas, se ven un montón las gaviotas cocineras, es una especie particular de gaviotas. Bueno, nos pusimos en contacto con él y bueno, y a partir de ahí empezamos a interiorizarnos en un montón de datos y de proyectos de investigación que tenían, como para empaparnos más un poco en la conducta animal de esas especies, en relación también con otras especies y particularmente con los humanos. La gaviota cocinera suele habitar muy cerca de las ciudades porque aprovechan mucho de nuestros desperdicios y alimentan de mucha de nuestra basura, digamos. Incluso las utiliza para construir sus nidos. ¿Son gaviotas en esta oportunidad? Sí, sí, somos gaviotas. ¿Qué se siente ser una gaviota? Bueno, también requirió como una investigación, desde el punto de vista más actoral, de ver los movimientos y... Bueno, ponerse en la piel de un animal tiene como ciertas licencias en algún sentido y en otros no. Y eso es interesante, ver además las particularidades de la gaviota como ave, para que no sea un ave cualquiera. ¿Y qué se siente? Bueno... Lo imagino muy divertido. Es muy divertido, es muy divertido, claro. Es muy divertido. Uno se permite cosas que quizás siendo un personaje más realista, no. En ese sentido nos divertimos un montón, somos todas animales. Está como... Sí, sí, muy gracioso, muy divertido. Como directora, ¿qué es lo que querés, qué es lo que necesitas que tus actrices le transmitan a este público infantil? Y bueno, recién las chiquilinas estaban hablando un poco de la diversión, ¿no? Y algo de que hablamos siempre en todos los ensayos es que es fundamental que ellas, mientras estén actuando, se estén divirtiendo. Porque eso es algo que se contagia, que se percibe, es una energía que el público del otro lado la puede recibir. Entonces es muy importante que ellas estén jugando todo el tiempo, que hagan partícipe de ese juego a la gente del otro lado. Sobre todo también porque, bueno, porque es el público infantil que, bueno, que dentro de unos años va a decidir si le gusta o no el teatro y nosotros tenemos esa responsabilidad también de hacer una experiencia teatral, sobre todo disfrutable, ¿no? Entonces para nosotros eso es algo muy importante y queremos sobre todo que ese disfrute esté presente, que ellos se puedan divertir, que se puedan ir cantando las canciones. Tenemos canciones en vivo, coreografías, música creada especialmente para la obra y eso es algo que para nosotras es alucinante, ¿no? Ver como ese proceso de creación desde el inicio, que bueno, yo no estuve en el proceso que ellas pudieron realizar el texto, pero bueno, viéndolo ahora en escena ya en los últimos ensayos es algo tan lindo, tan disfrutable, que bueno, la verdad que esperamos que todas y todas nos puedan acompañar. Bien. Desde que empezaste con este proyecto y en tu rol de directora, tuviste expectativas, ¿te parece que cumpliste esas expectativas? ¿Cómo lo ves? Sí, las expectativas siempre son muchas y los desafíos también, ¿no? Para mí hacía varios años que no hacía nada de teatro. Las últimas veces sí, era con niños, en la docencia también. Y bueno, ahora enfrentarme con un elenco de actrices profesionales también era un desafío, ¿no? Acepté la propuesta porque bueno, me encantaba la temática y para mí soy educadora social también, entonces que esté lo educativo presente, el tema de la educación ambiental, es fundamental que haya un contenido a transmitir. Y bueno, y eran múltiples los desafíos, cómo presentar ese contenido, que ese contenido, esto, que es un contenido complejo, ¿no? Y que puedes llegar a ser una temática densa, que bueno, que sea presentada de una manera, desde el humor también, cómo ese humor las afecta a ellas, porque muchas veces el humor es lo que nos hace dar cuenta de nuestras propias contradicciones, ¿no? Que tenemos como seres humanos. Entonces, a partir del juego, ir buscando los ensayos, a ver qué contradicciones se iban dando, ¿no? En los objetos que se iban presentando y bueno, y en las propias acciones físicas que ellas iban teniendo. Así que bueno, todo un desafío, la verdad. Todos los domingos los esperamos en Sala Camacuá y en Reconquiste Camacuá, al ladito de AEU. Vamos a las 16 horas, solo por septiembre, así que son solo cuatro funciones. Muchas gracias, chicas. Un placer estos minutos con ustedes. Éxitos para todas las funciones que vienen de ahora en adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, los esperamos. Los esperamos. Qué lindo, tiene pinta de estar buena. Total, estuvo muy interesante por donde van abordando la obra. Sin duda. Para niños, pero siempre ahí con algún mensaje, alguna enseñanza. Y los trajes, el vestuario así de las gaviotas y todo, muy lindo. Muy bien. Bueno, llegó el momento que estaban esperando, porque lo anunciamos al principio del programa. Y sí, al final está bien traerlo, ¿no? ¿Sabés qué? Así como para terminar. Me gusta manejar las energías. ¿Eh? Perdón, hay momentos que... ¡Ah! Quiero gritar. Porque tenemos dos monstruos de músicos, de letritas, de voces, acá en nuestro estudio. Estoy hablando de Dupi Tufo Lombardo y del flaco Castro, Tim Tabraba. Este, bueno, figuras del carnaval y de la cultura popular de nuestro país. Así que, bueno, tenemos la suerte de tenerlos acá, vamos a aprovecharlo. ¿Qué más? Ya mismo la presentamos y que empiecen a tocar. Por favor. Final de una emoción que añora, instantes de expansión que afloran. Cuando al partir, dicen adiós los asaltantes, pero estrujando el corazón, porque una estrella antitilante dirá que es nuestra dicha, flor silvestre del amor. Sin vuestro aplauso marchita, el brote de una ilusión, gorrión que abriendo sus alas, deja su nido de sombra, porque la tímida alondra ya, en el azul lo reclama. Trayendo al pico una rama, el hornero es artesano, y es un poeta el sorsal, oyendo algún cardenal, que el gorgero se inflama. Calandre, amisto y sabiá, que alumbran en la ciudad, con su trinal alborada. El pájaro errente de la dicha, trajo en su vuelo una canción, que al tibio beso de la dicha, nació en nido de altura. Calandre, amisto y sabiá, que al tibio beso de la dicha, nació en nido de sombra, porque la tímida alondra ya, en el azul lo reclama. Trayendo al pico una rama, el hornero es artesano, y es un poeta el sorsal, oyendo algún cardenal, que el gorgero se inflama. Calandre, amisto y sabiá, que alumbran en la ciudad, con su trinal alborada. Calandre, amisto y sabiá, que alumbran en la ciudad, con su trinal alborada. con el aplauso alcanza bueno, muchas gracias por estar acá y primero lo primero este dúo surgió hace aproximadamente un año pero es un dúo que en la vida se ha encontrado se viene encontrando hace más de 40 ¿cómo surge esta idea de hacer un dúo? ustedes dos ¡mira que bien! me pasa la pelota sí, mi amigo de 40 años, como tú decís que un día pidió para entrar con la falta y llevar los platillos 83 a los dos meses estaba tocando él los platillos al lado de Ronald, que fue el que le prestó los platillos para que entrara el Carlitos Prado que fue director de la Murga, dos años mágicos de la Murga, del 88 y del 89 que debutó como director en el Carnaval Mayor ahí 40 años después de conocernos me invitó a acompañarlo en un espectáculo en la sala Magnolio, hace un año y yo vine por una changa y me quedé pupilo y empezamos a cantar juntos y salía la onda volvimos a tener ese entendimiento digamos que teníamos hace tanto tiempo de toda la vida y sucede, sucede que las voces pegan, que las canciones sobre todo que las canciones son hermosas hay una poesía muy grande en lo popular muy, muy profunda borrión que abriendo su sala dejó su nido de sombra me muero de amor y así muchas y con el hombre las recreamos que divino y después de tanto tiempo igual la mirada de la vida porque una cosa es que se encuentran en lo musical pero también en la convivencia en recorrer en volver a curtir otras cosas que le hicieron muchos años atrás siguen siendo los mismos se encuentran como esos esos gurises de aquella época hoy bueno, hay muchos recuerdos y muchas anécdotas que vuelven a pasar pero bueno al mismo tiempo evidencias nuevas y aprendizaje para mí es un aprendizaje trato de escuchar ya que el flaco tiene un recorrido muy grande y siento que es como un faro muy importante en la cultura a partir de sus letras pero también hay canciones compuestas en coautoría por ejemplo con Jaime Ross que bueno que son que han quedado en el colectivo de la gente entonces me parece que bueno el poder compartir con él intercambiar la música la letra las vivencias y la mirada también la mirada de cada uno y la mirada de la gente también ¿cómo fue la selección de las canciones para este show? que debe haber sido difícil ¿no? dos fue el hombre que eligió ah fue él el hombre eligió sí con tanto recorrido no sé ¿qué tomaste en cuenta? o pensando en la voz de él o quizá en cómo empatan ustedes o no no sé sí tuvimos que en realidad arrancamos con alguna canción de mi autoría y después fuimos sumando ya que me parece que el nombre del espectáculo abre como una puerta a la música popular y a mucha autoría de mucha gente que tiene mucha importancia y que son músicos y músicas compositores compositoras que que bueno que abrieron un camino y que están hace mucho tiempo y que otra una cosa que me parece es que las canciones tienen vigencia y eso está bueno y al mismo tiempo bueno ver una dinámica de que el espectáculo bueno a veces canto una yo a veces canta una él a veces cantamos cantamos juntos en el medio de alguna anécdota también anécdota yo cuento alguna intimidad de pitufo es verdad es verdad de ahí se armaligo ah se armaligo que divino lo has sorprendido en los shows ¿eh? lo has sorprendido en los shows con alguna anécdota siempre lo sorprendo siempre siempre a ver que te espera en el cense siempre a ver que anécdota yo me acostumbré yo me acostumbré claro claro después digo que es mentira claro claro mirá más acostado mentira no lo que pasa es que mirá yo te voy a decir cantar con el pitufo es como subirte una alfombra una alfombra mágica el tipo te hace ahora está solo con la viola pero viene con los japoneses también los japoneses son todos esos aparatos que se ponen en el pie la lupera la lupera que parece una murga el solo entonces yo me acoplo pero es muy mágico como te va llevando y te va este guiando en el canto yo sé que a él no le gusta que yo diga esto pero es así cuando vos te equivocás le voy a contar un secreto de él te mira y se sonríe es su manera mirá es vivazo ese chiquito entonces te pone te pone el compromiso ¿me entendés? este tipo se está sonriendo ay que macana que me habré mandado muchachada ¿cómo fue? vamos a preguntarle ¿cómo fue? déjame decirle la pregunta a él porque justo ahora que está hablando de Pitufo que te he escuchado decir que Pitufo es el director a vos te parece el director como más influyente histórico del carnaval ¿por qué? y cómo es este también es uno tampoco para que no sea grande demasiado es uno de los mejores es uno de los mejores yo tengo la suerte de haber integrado un grupo que es la falta donde ha habido directores maravillosos desde Julio Julián en los 80 hasta el Felipe el negro techera el alemán bueno la Shoah Duarte ahora la última pero el Pitufo tiene una medida de la murga promedio de la calidad de la murga promedio el murgómetro promedio lo tiene tabulado perfecto en el gusto popular te maté viste siempre me sorprende lo tiene tabulado el tipo es por acá te dice es por ahí más o menos anda ahí a veces le gano yo pero es difícil es indiscutible obviamente la admiración que se tiene en Mutua también preguntarte o sea se te ve en la cara ya cuando Raúl está hablando de vos qué cosas te pasan por el cuerpo escucharlo con estas palabras de con tanto cariño tanta admiración yo me siento un privilegiado de poder compartir el escenario con muchos colegas muchas colegas y nos conocemos hace muchos años o sea yo iba a ver la falta cuando era un preadolescente este iba a ver los recitales de Jaime y bueno y escuchaba las letras que él había escrito en las canciones y siempre tuve una gran admiración este me siento un privilegiado poder compartir el escenario con él porque realmente creo que es un faro importante para la cultura realmente y vos cuando eras chico específicamente querías entrar a la falta mirá en realidad o sea quería salir en una murga tocando la batería y la anécdota es que en el Carlitos Prado en este tablado estaba la falta y la quería ver me habían dicho que estaba muy bien en el año 83 un año precioso cantaba gira todo gira todo sericia era una maravilla los arreglos la ropa toda la letra y el murgalá y los mayores de 14 años pagaban entrada y no tenía dinero para entrar al tablado cuando llegó la falta a Ronald que después muchos años después salí con él a los meses en realidad le pedí el sombrero para entrar al tablado y eso fue en febrero del 83 y en mayo me llegué a la noticia que bueno iba a hacer una prueba en fatirresto como platillero y bueno terminé tocando con Ronen y bueno con toda la barra hermosa increíble quiero antes de que nos vayamos por lo menos que nos cuenten brevemente como fue toda esta experiencia irse para Miami para Nueva York estar tocando allá y ver tantos compatriotas allá impresionante primero el agradecimiento a la gente que nos llevó en especial a la familia de Raychope a Gustavo a su señora a su hija Daya o sea una gente maravillosa con una generosidad brutal al servicio de la comunidad uruguaya viste entonces después la experiencia con la gente que está allá es muy fuerte te demuestra lo profundamente arraigado que está la música popular en el corazón de los uruguayos o de una gran cantidad de uruguayos que te dicen con dolor que extrañan demasiado pero también que han hecho su vida en otro lugar y que tiene sus hijos y sus nietos y como uno nosotros hace tantos años que andamos en el trillo vimos gente de diferentes generaciones que nos vio de diferentes generaciones o sea que fue muy hermoso muy hermoso y fue muy hermoso llevarle como yo les decía a ellos llevarles un poquito de dolor a barrio viste en los toques bajar y hablar con la gente y de que barrio sos y donde yo soy amigo de fulano un veterano que había salido como en diez murgas en Nueva York viste y se vino a cantar con nosotros que son muy de piel viste que tiene lo popular justamente porque es un lugar yo lo he dicho ya varias veces el corazón del pueblo que no es de fácil acceso no es de fácil acceso y cuando vos llegaste a un rinconcito y alguien te lo reconoce impagable a eso vine decís y bueno y el cariño de la gente después con Pitufo poder estar y el día viste que los los viajes hubo uno de los toques que eran todos mesas redondas yo le decía parece que estuviéramos festejando el casamiento totalmente esas redondas todas las familias todos y todos brindando y alegres terminamos cantando junto con todos ahí abajo viste una cosa muy bonita ya que le mando a la comunidad uruguaya de todo el mundo el abrazo y el beso de toda la hamburgiada celeste bueno muchísimas gracias por haber estado hoy acá les repetimos el 16 de septiembre en la trastienda popular el espectáculo de Pitufo Lombardo y el flaco Castro tinta brava muchísimas gracias un honor también que cierren el programa los vamos a dejar con música nosotros nos toca decirles que mañana 18 horas Mirá Montevideo ha sido un placer tener estos dos churrazos acá con nosotros y estos dos grandes artistas con música también mañana van a estar Carmen P y Mariana Lucía divino este programa más top chiquilines gracias muchas gracias nos vemos nosotros chau chau malvín vieja barriada sin fin junto al buceo sientan el latir viejo panermo barrio sur gentil jacinto vera nuestra voz del pantaloso con amor cordón cerrito lindo hermosa comercial reducto franco y la villa muñeos entrelacemos el cantar punta carreta se unirá en Carrasco será tal vez nuevo París en que unamos el canto adquirido o de brazo oriental capurrense feliz llegaremos al sallago amigo y en el paso molino hemos de recordar su verde prado que nos vio pasar algún domingo que faltó la chiquilina da lugar a llegar a nuestro hermano grande Belvedere la misma brisa impulsa el cerro fiel Villa Española y Peñarol aduana hermosa aduana hermosa que acuró en su pecho el soñar de aquel que ha de emigrar no esperaba ser tan bienvenido y a Maroña triunfal con la aguada total nuestros lazos ya están definidos por rompir en la unión aire puro colón piedras blancas sentirán latidos por ser y estar por rompir en la unión aire puro colón piedras blancas sentirán latidos por ser Por ser y estar en carnaval.